A seleccionar unas imágenes para hacer un PDF mediante la aplicación FotoEditor. Vamos a seleccionar unas imágenes y aquí las estamos buscando, pueden ver mi galería. Vamos a hacerlo sobre la calendula. Tengo aquí unas imágenes que las saqué de una aplicación llamada PictureDisc, vamos a compartirlas con FotoEditor y vamos a poner crear PDF. Aquí vamos a irnos a seleccionar más imágenes para hacer de varias páginas nuestro archivo. Pictures, vamos a seleccionar las tres que ustedes pueden ver ahí. Luego vamos a ver sobre el tamaño y el color del fondo. El tamaño de nuestro PDF, bueno, en este caso ya no va a ser necesario el fondo porque al poner la primera imagen que dice sea el tamaño del PDF, entonces ya no se va a ver el color. Podemos decir que el archivo fue guardado con el nombre del último PDF que hice, debí haberlo cambiado ahí, pero dije no, tal vez está bien. Pero bien, esto es un ejemplo. Entonces vámonos a nuestra aplicación de archivos y en documentos. Guardamos nuestro PDF en download como pastel de frutas, sí, me saco de onda en el primer momento. Pero sí es pastel de frutas. Vamos a cambiarle el nombre. Lo estamos abriendo con lector de PDF de Google. Y bueno, así es como queda nuestro PDF, hecho por medio de foto editor, con las imágenes proporcionadas por PictureDisc. Que es una aplicación que en otros videos hemos hablado de ella, al igual que de foto editor. Entonces, exacto, y vamos a cambiarle el nombre a Caléndula. A partir del punto, en .pdf o .ypj, podemos cambiar el archivo. Ese .ypj o .png son imágenes. Y es la manera en que cambiamos el archivo para poder enviarlo de otra manera, pero en este caso nada más nos preocupa que el archivo esté en PDF. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.